El síndrome del restaurante chino. el síndrome del restaurante chino es un síndrome cuyos síntomas aparecen tras haber consumido comida con glutamato monosódico. conoce sus causas y el tratamiento médico a seguir. fue en el año 1968 cuando originalmente, y por vez primera, se publicaron una serie de informes en los que se recogían informaciones sobre diferentes reacciones graves que aparecieron tras el consumo de la comida china. en aquellos momentos se relacionaron estos síntomas con el glutamato monosódico, o A621, un aditivo alimenticio que en la comida china se utiliza sobre todo como aditivo saborizante y potenciador de aroma. no obstante, muchos estudios científicos no han sido capaces de lograr demostrar una conexión entre el glutamato monosódico y los síntomas que algunas personas describen tras haber consumido comida china. de ahí que el uso de este aditivo en algunas comidas no haya sido prohibido. a pesar de ello, si es posible que algunas personas sean sensibles a los aditivos alimentarios, y en esta ocasión particularmente al GMS, glutamato monosódico. síntomas del síndrome del restaurante chino, la mayoría de las personas que han sufrido este síndrome han descrito algunos de los siguientes síntomas, enrojecimiento de la piel dolor torácico dolor de cabeza ardor en la boca o entumecimiento sensación de presión facial o hinchazón sudoración excesiva diagnóstico del síndrome del restaurante chino, como regla general este síndrome se diagnostica sobre todo en base a los síntomas que padezca la persona. de hecho, el médico es habitual que le pregunte si ha consumido comida china en las últimas horas, o si ha consumido algún otro alimento que contenga glutamato monosódico en las últimas dos horas. también es posible que se tengan en cuenta otros signos, además de los síntomas descritos anteriormente, ritmo cardíaco normal. frecuencia cardíaca rápida. disminución de la entrada de aire en los pulmones. tratamiento del síndrome del restaurante chino, el tratamiento médico a seguir depende directamente de los síntomas, si bien es cierto que en su gran mayoría no es necesario seguir ningún tipo de tratamiento médico. sin embargo, los síntomas potencialmente mortales, que pueden ser similares a los de cualquier otra reacción alérgica severa, si necesitan atención médica inmediata.